Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Entonces desde Asándaro, desde esta tierra santa de Pueblo Milca pasa, convoco, hago la convoca inicial a todos los reservistas licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú a unirse a una gran marcha hacia Lima y ser necesario para cerrar el Congreso y condenarlos a lograr esa ley antinacional de impedir la presidencia de la República a un representante de ustedes, porque yo, compatriotas, yo solamente soy un átomo encima de la gran ola del pueblo peruano que se quiere emancipar desde hace 500 años en un nuevo Pachacuti. Yo solamente soy una molécula de todos ustedes. Ustedes son yo y yo soy ustedes. Por eso que, y los reservistas lo saben, yo no sé traicionar, yo no soy un traidor con el felón de mi hermano. Hay hermanos traidores, hay hermanos miserables. Compatriotas, antes de despedirme, compatriotas de Asándaro, antes de despedirme y seguir mi vigía hacia el sur, porque acá me estoy yendo al pueblo de Ilave, les quiero hacer recordar lo siguiente, que en verdad no es reconocer porque ustedes saben mejor que nadie. Simplemente quiero enfatizarlo. Todas las conquistas sociales, todas, no digo las que falten, absolutamente todas las conquistas sociales que ha logrado nuestro pueblo, se han debido a punta de lucha, a punta de revolución. No se han debido con Padre Nuestro y Ave María, con eso no se logra nada. Con el Pachacama, lo invoco al pueblo de Asándaro, a retomar su raíz, a retomar su historia y constituirse en vanguardia de refundación de la nueva república. Ustedes tienen al principal mártir, Pedro Vilca Paja. Esa frase inmortal que dicen morir es un lema nacional. Y por eso he venido acá a rendirles franquecía, a darles mis respetos al pueblo de Asándaro y agradecer por su aporte de sangre en el Andalba y Lazo. ¡Viva Asándaro, carajo! ¡Viva el endocasarismo! ¡Viva el cabo antitudo! ¡Viva el cabo antitudo! De este Perú profundo, de esta provincia de Asándaro. Muchísimas gracias, Mayor Antaudumala, por visitarnos a la región de Puno y a la provincia de Asándaro. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!